¡Hola Bibliotecarios! Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi como siempre y me he venido de vacaciones porque estaba tomando el sol en la playita para enseñaros un nuevo unboxing es esa fecha de mes en la que viene esta cajita blanca que todos ya conocéis de Planeta de Agostini coleccionable enciclopedia Star Wars 5 tomos nuevos, vamos allá con este vídeo ¡Vamos allá! ¡Qué ganas tenía de que me llegase la cajita de Planeta de Agostini y seguir este coleccionable enciclopedia Star Wars que me está encantando la verdad que cada tomo una temática muy diferente pero siguiendo una línea muy parecida fijaros este primero, Jin Yarin, el mandaloriano tenemos aquí un poquito tema Rogue One un poco Dark Maul y otros seres bueno pues droides y esto que es naves de la primera orden y de la resistencia pues venga vamos a abrirlos aquí tenéis los 5 nuevos tomos para este agosto 2021 con los tomos del 35 al 40 del 90, acordaros que es un coleccionable de 90 tomasos venga vamos con este primero naves de la primera orden y de la resistencia bueno pues vamos a hacer un recorrido como estáis viendo por todas esas naves que pudimos ver en la trilogía de secuelas desde la nave de Radu las corbetas cabeza de martillo las que pudimos ver en resistencia y evidentemente pues todas las de la primera orden con esos super acorazados fijaros que imágenes más chulas de las películas y también de las naves de la resistencia la serie esa que me gusta muy poco Estación Teta bueno pues está bien un repaso bastante chulo venga vamos con el segundo tomo tenemos aquí algunos droides bueno pues vamos a ver que repaso esto no es algo nuevo de hecho tenemos algunos libros de la saga galáctica dedicados únicamente a esta temática ¿no? droides de batalla droides de combate droides back toy tácticas de los droides de combate comunicación entre droides bueno pues un poquito tocar todos los temas que tienen que ver con con los droides ¿no? no solo en las películas sino también lo que pudimos ver en las series como The Clone Wars o en Rebels pues bueno pues lo tenéis todo aquí incluso yo creo que hacia el final del tomo bueno fijaros ahí tenemos parte de huesos ¿os acordáis del droide de Temin? de la trilogía de consecuencias y fijaros que esto nos suena un poquito a los a los droides de The Mandalorian ¿no? bueno venga vamos con el siguiente a ver este que es Scarif y otros planetas bueno pues vamos a ver porque esta tampoco es una temática nueva tenemos bastantes guías donde se toca este estilo de temáticas ¿no? como el Atlas etc Scarif Saleuzumi bueno pues Saberín ya estáis viendo Scarif que hacen un repaso a lo de todo películas series libros cómics el sector corporativo celos bueno y las partes más importantes llevadas a cabo en estos planetas pues bueno pues como estáis viendo Retiro de Sorca Sorgan del Mandaloriano Son Tool bueno pues está muy bien la verdad que me encanta este coleccionable porque ya estáis viendo viene muy completito hasta prácticamente la actualidad daros cuenta que incluye hasta la primera temporada de Mandalorian todo lo que hay de conocimientos canon fijaros que mapas más chulos tanto pues del borde medio como del borde interior de todo venga vamos con Maul Dar Maul y otros seres pues bueno pues no está mal vamos a ver de qué trata este tomazo oye por cierto no os he preguntado qué os está pareciendo el coleccionable a vosotros lo estáis haciendo estando suscritos estáis cogiendo algunos tomos de los que están llegando a kioscos contádmelo dejádmelo en los comentarios y bueno pues ya sabéis que a mí me está gustando bastante y bueno 90 tomos de 72 páginas tapadura veremos a ver si realmente se quedan 90 tomos porque no recuerdo dónde leí o con quién hablé o qué pero como que podría ser que se llegase a ampliar este coleccionable bueno pues mientras haya material yo creo que estaría bien ir ampliándolo según vayamos teniendo más información bueno ya estáis viendo que hemos visto otro tipo de personajes ¿no? Shavasopress bueno de todo y venga vamos que he dejado el último el de Jin Yarin y la temática de cazarrecompensas ¿no? que aquí la verdad que ya me lo he leído y toca muchísimo el tema de The Mandalorian con todos los personajes principales que hemos visto en la serie pues en la serie que nos ha gustado a todos con imágenes de la película y algunas cosillas más bueno Karadun también sale Grey Carga vamos a ver pues un poquito de todo Coband con su historia que también le pudimos ver en la trilogía de consecuencias el Mandaloriano evidentemente la armera bueno pues un poquito de todo ¿no? incluso fijaros que llega a tocar pues la segunda temporada de Mandaloriana o sea hemos visto ahí la aparición de Luke S. Walker de Ahsoka etcétera y fijaros el momento Boba, Fit y Fennec Sand donde ya va con su trono ¿qué os pareció ese final? porque a mí me dejó con la piel de gallina pero blanco blanco bueno pues ya estáis viendo cinco nuevos tomazos para esta colección y bueno vamos a ver cómo quedan en su sitio ya sabéis que me encanta terminar estos unboxings poniendo los tomos con el resto del coleccionable de Planeta de Agostini vamos allá ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!